Bienvenidos una vez más a la BC de la Nutrición. Otras situaciones para aprender a manejar en vacaciones son los planes todo incluido. Aquí vienen unos tips para que aprendas a aprovechar esa oportunidad sanamente. Estás en un hotel o en un restaurante y el buffet es enorme y todo se ve delicioso. ¿Qué vas a hacer? Imagina que estás en una degustación, prueba de todo pero en porciones muy pequeñas. Después de degustar escoge los alimentos que más te gustaron y sírvetelos en porciones que correspondan a tu apetito en ese momento. Luego de esta comida seguramente no vas a necesitar los refrigerios, recuerda que hay que esperar tres horas entre una comida y otra. Lo más importante es que la sensación de llenura no sea incómoda para ti y así no te vas a sentir mal el resto del día. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias!